Durante varios meses, niños, jóvenes y adultos asistieron a los cursos gratuitos que brinda la Corporación Cultural Municipal de Villavicencio Corcumbi en sus modalidades de canto, baile e interpretación de instrumentos. Allí encontraron los espacios para desarrollar sus talentos con el apoyo de los instructores. Toda la parte cultural, en la parte de música, danza y canto, a niños, niñas, jóvenes y adultos que no habían cantado antes, o sea que no habían interpretado nada, que no habían tocado un cuatro y que hoy en día ya tocan un gabán, que tocan un pajarillo. Los talleres de formación que culminaron con una presentación artística de los estudiantes deleitaron a los asistentes en la Biblioteca Germán Arciniegas. Para que de esta manera la juventud y nosotros los próximos a pensionarnos tengamos la oportunidad de tener un aprendizaje de la música, de sus humildades, nobleza, escultura. Durante cuatro años la Administración Municipal ha llevado la cultura a todos los rincones del municipio, incentivando a toda la ciudadanía a ocupar su tiempo libre en actividades culturales.